Mandarle un beso a todos, yo sé que están desfiertos todos mirando la pelea. Darles las gracias por esa fuerza que me están transmitiendo desde la edad de Cuba. Nada, solamente lo prometido es de duda. Nunca he dejado de cumplir y creo que nunca lo voy a dejar de hacer. Porque hoy por hoy tengo que agradecerle este resultado y dedicarse a nuestro comandante jefe, Invicto, que fue quien llevó por primera vez el deporte en Cuba. Y creo que hoy nosotros somos meritorios de estos resultados. Gracias a él y gracias a los esfuerzos que él hizo para que nuestra revolución siguiera hacia adelante. Y nosotros hoy estuviéramos por el mundo entero dando estos alebrones, no solamente para Cuba, sino para el mundo. Reconocion y alzando cada día más nuestras banderas, que es poderosas en el mundo entero.